¿Cuánto ganan las selecciones por jugar el Mundial? Pareciera que las selecciones que juegan una Copa del Mundo lo hacen por el reconocimiento deportivo y la gloria eterna. Y puede que sí, pero tampoco no es de a gratis, pues cada selección participante recibe un jugoso monto de billetes por su participación. Y obviamente, mientras más lejos lleguen, más elevado será su pago. Y aquí te revelo cuánto ganan los combinados en el marco de la competencia más importante de todas. Desde su reporte anual 2020, la FIFA ya había anunciado que contaría con un presupuesto de 1.696 millones de dólares para invertir en el Mundial de Qatar de este año. De ese total, indica el organismo de fútbol, 26% se destinará a premios para las selecciones nacionales. Esto es igual a más o menos 440 millones de dólares que se repartirán en cada una de las fases del torneo. Grupos, octavos de final, cuartos, tercer y cuartos lugares y la final de la Copa del Mundo. Para empezar, el organismo señaló que todas las selecciones recibieron millón y medio de dólares antes de la competición para cubrir gastos derivados de los preparativos. Y esta cifra varía en cada edición. Y sobre todo, ahora fue un poco más elevada porque llegar y alojarse en un país como Qatar ya se imaginarán que no fue para nada barato. Ahora sí, por el simple hecho de ya estar calificado y jugar la fase de grupos, cada selección se ingresan 9 millones de dólares. Si el desempeño fue bueno y avanzan a la siguiente ronda, ahí sí se viene lo bello, pues ya por jugar los octavos de final son 13 millones de dólares más. Para la instancia de cuartos de final, donde ya podemos considerar a las que serían las escuadras top del mundo, va como premio 17 millones de dólares, que es hasta aquí, hasta donde se paga por fase. Por pasar a las semifinales, ya no hay pago como tal y se divide ya según la posición que queden, recordando que los siguientes juegos son la final y por el tercer lugar. Para el que quede en cuarta posición, es decir, el pobre que pierda sus dos últimos juegos más importantes, tendrá un bonito premio de consolación de 25 millones de dólares. El que gane el duelo por el tercer lugar, además de sentirse especial por estar en el podio, se llevará un maletín lleno de 27 millones de dólares y así se vayan con doble satisfacción. Finalmente, el momento esperado con los participantes de la gran final. Quien pierda ese duelo, es decir, el segundo lugar, seguramente poco y nada le servirá de consuelo a los jugadores, pero sí de mucho los directivos, porque se meterán un premio de 30 millones de dólares y el campeón del mundo, además del reconocimiento, de los aplausos, de las celebraciones y de todo lo que conlleva ganar el mundial, obtiene un premio económico de 42 millones de dólares. Es decir, si sumamos todos los premios, quien se quede con el mundial, se lleva un premio monetario con un total de poco más de 80 millones de dólares. ¡Una cifra impresionante! Obviamente, ya estaría de cada selección saber a qué se destina ese dinero, donde por supuesto, hay premios económicos para los jugadores y el restante, bien puede ser, para seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos talentos e instalaciones deportivas, o bien para los bolsillos de los directivos. Eso ya depende de los valores de cada país.